Estaba disponible, podías disponer, vamos, que era uno de los juegos disponibles de ahí. O sea que ellos los conocen también. Venga, vamos. Cuando ya ponga el chat, pues ya empezamos. Ahora, bien. Ahora lo que... Poner esto, vale. Se ve más o menos la camiseta, está bien. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve de cine. Sí, no, es que puesto el avatar le he cambiado el look. Más veraniego. Más veraniego. Ahí está, más aguayano, más veraniego. Ayer me lié y creo que creé 10 modelos o 11 modelos. Joder. Jugar Fargay algún día. Sí, tenemos que instalarlo. Tengo que instalarlo. Que si no te apetece el Fargay, está el otro, el Stumbly Guys. Por si acaso lo quieres probar. ¿Stumbly Guys? El Stumbly Guys es el Fargay, pero el primero que salió gratuito. De los dos que salieron gratuito, que el Fargay después se puso gratuito y yo creo que fue por ese. Ah. ¿Me explicas un poco el juego de qué...? Piñón, piñón. Tienes que coger las XP. ¿Tú has entrado ya en arena o algo así? Los corazones para vivir y... ¿Tú has entrado en arena? Sí. ¿Hay que elegir arma? Sí, hay que elegir arma. ¿Y la tienes que mantener todo el tiempo? Sí, no, no, no la pierdes. No, pero que puedes ir cambiándola o esta arma. Sí, cuando subes niveles te dan poderes. Y luego te dan a elegir un arma. Joder, aquí hay gente disparando. ¿Cómo se llevan los que te tengo que disparar? Hay un corazón, ¿eso te lo puedes disparar? Eh, no, el corazón es para... ¿Para coger vidas? Para las vidas. Pues todo el que no sea yo... ¿Y los cacharros estos verdes? Eh... Los cacharros verdes, vida. Cuando tengas poca vida, eh... Coño, ¿qué cosa? Y al alt, cuando tengas puntos que te diga... Puso disparo, pero no sé de dónde viene. Coño, ¿qué están metidos? ¿En un subterráneo o qué? ¿Agasarse la C o...? No, vale, vale, vale. Encontro, lo encontro. Vale, otro. Otro. Nivel C ya. Yo nivel 7. Es que escuchaba muchos disparos, pero no sabía dónde, tío. Creo que alguien tiene... ¡Uh! ¡Uh, coño! Que me quieren disparar. ¿Este qué te crees? ¿El pepinato este? ¿El pepinito era este? Ven, 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 que tengo mejor ahí que tú, ven. Ven, que tengo mejor ahí que tú. Ahí, está curado el hijo de tu madre. Lo siento, Li, lo siento. Pero seré tú, ¿no? Ay, estás jugando conmigo y yo ya tengo un poquito de experiencia y sé dónde apuntar. Era yo el que te estaba disparando. Me había dado cuenta que eras tú, pero... Vale, vale, no te preocupes. Me había dado cuenta que eras tú, pero no como no sé si... Ah, tienes pepinato a veces, ¿eh? Yo no conozco las armas, estoy utilizando otras. O sea, va a segundo, Li. Venga. ¡Ah, no! ¡Y voy primero! ¿Qué? ¿Qué cojones soy el Warboss? ¡Que soy el Warboss! ¡No me había dado cuenta que era el Warboss! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Ay, tiene pepinato a veces! Me caigan los muertos de los pepinos. Vale. ¡No me ha back. Ya. ¡Cabrón, cabrón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Woohoo! Me encuentro esto, esto ¡Ahí! ¡Joder! ¡Me he quedado atascado! ¡Venga! ¡Nivel 9! ¡Muy buena Fran! ¿Ha visto el jueguecito gratuito que publiqué en Telegram? ¡Ya, ya! ¡Estuvo conmigo! ¡Estuvo conmigo! ¡Estuvo conmigo ayer! ¡Para que vea que hay cositas buenas en Telegram! ¡Ya se lo dije yo ayer! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hijo de frutas! ¿Cómo cojones me he disparado desde el fondo, tío? Yo desde el fondo no he ido, estaba ahí al lado ¡Has sido tú! ¡Has sido tú el que me has matado, tío! Pero yo nada... No sé Sí, 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 que me has matado tú Que sí, que no te digo bueno, pero que... Desde el fondo, no sé si estaba al fondo o estaba al otro lado, ¿verdad? ¿Qué es este juego? Este juego es un juego poligonal de estos, pero tipo... Fortnite, yo qué sé, algo parecido Está bien Está interesante Este me ha querido sorprender El Fred también tiene un arma como la tuya, creo Y me ha reventado Joder con la pepinandia esa No hace falta poco... ¡Coño! Entonces hoy no hay Resident Es más tarde Más tarde No, lo que pasa es que en vez de Overwatch ahora, que íbamos a jugarlo En vez de ese pues hemos... Nos hemos puesto con otra cosilla ¡Eh! ¡Qué cabrón con el pepino ese! Es que... Es que estás hablando con alguien que ya ha jugado... No, 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 no No me dicen mamón Está el arma estrella Ya ha cogido 5 o 20 horas de experiencia, League Lo siento, pero... Estás hablando con los gorgos Perdón Es que sueles hacer Resident a las 9 y son las 8 y acabas de empezar... Ya, ya... Vamos a estar un ratito aquí... ¡Coño! ¡Que me estáis paran por detrás! ¡Mamones! ¡Que sois unos mamones estos! ¡Que me estáis disparando por la retaguardia! ¡Que mi culo está bombardeado! ¡Que me están intentando reventar todo el mundo! ¡Que pasa aquí! ¡Que pasa aquí! ¡Que cabrones! ¡Pero mira que cabrón! ¡Mira! ¡Que cabrón! ¡Mira! ¡No huyas! ¡Mira quien es el cabrón que me ha disparado por la espalda! ¡No huyas! ¡Mira quien es el cabroncillo! ¿Por qué no huyas? ¡Es peor! ¡Eh! ¡Yo tuviese tu pepino! ¡Si huyes! ¡Si huyes! ¡Es peor! ¡Lemoncio! Están arriba o están abajo Joder! Este tiene buen aim No si por y no he comido hamburguesa con patatas de luxe Dice que hoy he comido hamburguesa con patatas de luxe Dice que hoy he comido hamburguesa con patatas de luxe Son los McDonald's No en mi casa que las ha hecho mi madre No en su casa que las ha hecho mi madre No en su casa que las ha hecho mi madre Jajajajaja Bueno pues eso está bien Mejor todavía La patata de luxe la ha hecho mi madre Pues mejor todavía Muy buena En su casa Muy buena ¡Más sanas no! ¡No! 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 Al haberme disparado Y al haberme... Este tiene un... Ah, que creí que tenía algo, tío ¿Tú? Coño, que me están disparando con la espalda Seguro que es más mandándonos y por ahí Más quisieras tú Pero no, no soy yo Joder Me he quedado casi a los gustos de matarlo yo a él Y él a mí Ahora sí Hay un cabrón que estaba disparando en plan campero encima de la... Lo he matado Lo he visto y lo he matado Encima de una... Y no sé... Y se quedaba... No, encima de una ventana Y estaba todo el tiempo allí Qué asco, tío, de gente Y hasta el señor nazi por ir disparándome no Hay otro Hay algunos con pepina en diodeta Ahora es para enseñar las actualizaciones Qué significa esto, coño Pues dale alt y puedes coger modificaciones, modificadores Para hacerte más fuerte Más... Con un poco de más vida Coño, ya hay un gilipollas disparándome desde lejos Allá arriba Un franco Joder con el de los... Con el mierda este de... Del rayo, tío Hay un arma, hay un arma, hay un arma de rayo... Normales Venga Venga Nivel 10 Perfecto Venga Chucu, 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 chucu Un poquito más vida Y un poquito más empujar Perfecto Aquí la gente qué pasa, ¿que se ocultan o qué? Tenéis que venir a por mí, así que... Yo no sé ni a dónde estás tú, coño ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde está el World War? Uno ¡DOS! ¡Venga! Corrupción activada Vamos a ver qué es el general ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me había dado escopetazos de detrás! ¡Venga! 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 Y esos simbolitos que son... ¿Dónde estás tú? Ahí, pone... Como un estor eléctrico, ¿no? ¡Venga! 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 Por lo menos... ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Ya van 3! ¡Ya van 3! Y si lo hago uno más... ¡Gano! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Por aquí! ¡Ya he llegado! ¡Ay! ¡Que me he quedado atascado! ¡Que me he quedado atascado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Casi lo tenía! ¡Casi lo tenía! ¡Mierda! 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 los niveles y se queda atacado ahí se queda atacado algunas veces con esto no tienes que parar, han dejado de saltar lo malo es que yo no se cambia de arma, lo he cambiado antes pero no se como cambiarla tienes una principal y una secundaria, el 1 y el 2 no tienes mas pero que a mi me ha cambiado de arma entonces solo el juego o que? porque yo no tenia puedes elegirla si pero la pantalla del comienzo pero ya después no la he encontrado no, luego te da nivel 7 y te da una a elegir ajá, pues eso sera ah, joder mierda, he perdido todo el prestigio no me jodas no me jodas que empiezo desde el principio si, empiezo desde el principio, no me jodas, he perdido aquí esta el otro, el otro que tiene el otro que... ah, no eres tu, coño esta vez, aunque tenias el pepo esta a punto de matarte tu 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 este lo habia puesto aqui al lado para... eh Regional da e in el ap Joder, joder, joder. raras Antes me disparaste por la espalda, vamos menos joder ¿Puedes decir que si? Dime si las también las que quieras ¡Te había visto de todas formas! Venga, nivel 20 Mira el segundo Necesito corazón Ah no, tengo corazón a tope Ay, que me duermen las manos Pisa, con este juego Y necesito más Necesito más No he puesto ni la musiquita Y tal Voy a por ti Fran tiene mono De Resident Evil Fran tiene Tu monillo ahí Como carajos Creo que No. En realidad No. No. En realidad No. No. Antes No. ... No. tal Dono No 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 Es que creo que algunos se están quedando trabucados, tío Joder Y el otro me mata por detrás Me cago en la puta Tengo que matar a huervos, tío No entre nosotros Eso por lo de antes Yo no te miro de que eras nombre Yo disparo ¿Y tú te crees que yo me pico Por eso? Cuando te mato y te escucho que te he matado Si digo te he matado mamón Cometela Pero no Joder, ¿y eso qué? Mierda Mierda Yo no sé ni a arreglar el juego Pues tenemos Cuando veas del corrupt Y se active Tenemos que ir a por el warbox A matarlo Para que no siga con la corrupción Si lo hace tres veces Gana Joder Me han bajado de nivel 1 ¿Y eso? Porque has perdido todas las vidas Ah, puede ser Puede ser Puede ser Idiota 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 ¿Dónde está el tío? Ah, detonado en la bomba, esto es como lo de los terroristas del counter, uno pone la bomba y los otros tienen que detonarla Venga, marchando que tolando Una pistolita de mierda que tengo Es que se envalentonan cuando me ven con una pistola, tío, no sé por qué Son gilipollas, tío Envalentonarse con una persona que juega todos los días un juego de disparos es una gilipollas, tío Se te veía la sombra, capullo No, 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 si no es a ti Que me ha intentado matar saltando para que no se viese la sombra Ay, para que no lo viera él, pero se veía la sombra Y sabía que iba a caer, tenía que caer en el punto Vale Ay, que se me duerme la mano, el ese, el ese, el ese Que se me duerme la mano Que se me duerme la mano No... No nos voy a tener más otra cosa! No nos meto... A ver... Coño, puso mucho explotivo, mucho esto, pero localiza a la gente. Ahí, ahí, un. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué la gente aparece con metralletas buenas y yo tengo que jugar con una pistola, tío? Que no entiendo eso, pero bueno. Porque hasta el nivel 7 no consigues una pistola, una metralleta, una nueva arma. Y yo el nivel 7 lo tengo hace un rato. Ahí, arriba, tío. M, el de la corona. La acabo de matar de la corona. Lo he visto. Con una mierda pistola, tío. Con una mierda pistola. Buenale, me has matado muy bien. A ti hay otro que había ahí, no tiene nada más. Sí, al de la corona, he visto, estaba disparándole yo y se ha metido dentro contigo. Es que es una mierda pistola, tío, nada más. Mira. Coño, nada, es una mierda pistola, pero tiene un punto de puntería impresionante, tío. El huevo se está por aquí. Cojones, aquí un capullo haciendo ruido. No sé qué mierda está haciendo. Que no para hacer ruido. No. 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 No Idiota Que no veo Aquí nada para curarme tío Los paquetes verdes Si pero que no había nada cerca Estamos huyendo por el tío este Cabrón Ya a mi me ha... A mi me ha dado también Pues uno más y ganas eh ¿Eres tú cabrón? Pues no sé si se han matado a ti Pues puede ser que sea tú sí No sé Me han matado a alguien pero no me he fijado Ya me pasa lo mismo no me he fijado en los nombres El borbos está aquí ¡Ay hijo de puta! ¡No! 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 La policía Ahora me están disparando Vamos por el tío este Y me están disparando describes La policía corazón eso sí a ver cuánto ganas no? no sé si... ah todavía no, aún le he quedado uno aún le he quedado uno para ganar y a bien a bien a bien a bien que bien por bien 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 ha salido de un techo y me ha disparado que no sé ni la mitad de estas cosas para que son 4 y 4, perfecto me escucho disparos que no son de mierda tan metidos me escucho detrás, tío, pero eres el warbox ¿yo? sí acabas de matar tanto que ahora te has vuelto el warbox y tienes que ir a por los puntos de corrupción ¿y los puntos de corrupción cómo lo veo? aún no han salido ah, vale, vale yo lo diré ahí vaya, o sea que ahora tengo que ir a por ti te veo te veo me cago en los muertos coño estoy en el número 1 de la clasificación, tío sí de momento otros 3 vale joder, qué zarto pisa estoy desartado olímpico ahora dice warbox incoming quiere decir que ahora es cuando puedes yo no puedo ya no creo que no lo tengo ¿no? o sigo teniendo sí, sí, sí ahora se ha activado pero yo no lo veo, tío te verás amarillo sí, pero no veo adentro un poco te saldrá lo de la corrupción todavía no ha salido me ha desactivado otra vez uno sí, pues si te matan quiere decir que te lo ha desactivado no, pues sigo estando primero en la lista tío de más muertos sí, sí, no, no pero cuando te matan la corrupción se desactiva coño, ya me estáis cargando a gente hasta con pepino tío joder que van todo el mundo por mí pisa todavía joder me estoy insando a matar eso es de verdad 67 muertos pero creo que se mata más con el arma que tú tienes cabrón ay, mierda que me lo he cerrado sin querer ahora son agentes pero no son de mierda mira joder ¿era azúcar, bro? no 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 era yo como ha dicho joder cuando lo he matado no, joder porque me ha matado uno con una escopeta y el de la escopeta es un coñazo, tío solamente me parece uno o dos creo que tengo otra vez casarlo ahora sí que lo tienes ahora sí que lo tienes vas a buscar un punto de corrupción que te los pondrá y le das a la F hasta que vayamos nosotros y te toquemos los vienen en grupo de tres, tío y todavía no es todavía no es sonar joder y ahora soy yo el War Wars me lo he quitado me lo he quitado me lo he quitado después de quitar esto porque ha puesto play ahora ah, porque tengo que elegir arma, ¿no? claro, has muerto ¿y cuál es la mierda del pepino este? ah, ya está vale, vale no, aquí no perfecto ok este arma es una mierda, tío que poco me gusta este arma que poco me gusta este arma, piso vale pero sí, siguen disparando ah, porque el punto de corrupción todavía no está, ¿no? bueno, esta es una mierda de arma yo no sé por qué os gusta tanto joder, patear, está con esta, hace falta pedir permiso, piso oye, mi mierda de arma joder he perdido el liderato ah, pues no no lo he perdido y aún tengo tres vidas perfecto perfecto it is joder, con los putos mapas de los cojones de hecho salió nada salió nada, piscato salió nada, piscato arregato el puñazo con el del arma de los cojones de los roques que hay gente que se pone francotirador, creo, por el sonido creo que es un francotirador sepa que mierda en un juego cien te pones un francotirador, pero bueno está chetadísimo si, ¿no? menos más ahí, ¿no? pero, ah, es verdad, no tienes tiempo, tío mierda, he perdido el warbox vaya si, ¿no? coño, puño, puño, ¿todo? lucharganzo, donde mierda, esto, esto en el área zona de esto Bueno, una vida y pierdo los veinticinco levels, me cago en mi puta, calavera, pues busca corazones pizza, no te dediques a matar, busca corazones No sé dónde mierda esta gilipollas este de la... el de la escopeta, tío, me cago en el muerto, se lleva todo el tiempo saltando y disparándote, saltándote y disparándote, por eso elige escopeta, tío También hay que saber utilizar ese arma, cojones, que lo está utilizando, yo me di ahora y no es tan difícil Coño, otro campero, anda los huevos de los camperos, tío, hostia con lo de los camperos, tío, en todos los huevos aparecen camperos, tío Así creen que van a ganar, tío Cojones Yopa Doble kill Cojones Joder, esto iba a coger la vida cuando... el tonto a las tres secciones ha matado Vale, los huevos yo ya sé dónde están Me están disparando por los dos flancos los huevos de tu madre Ya no hay ninguno, ya te están disparando por delante y por detrás Es que me siguen disparando los cabrones, tío Teniendo que venir aquí y me siguen disparando a mí, tío En vez de parar al tío Es un gilipollas, tío Es que lo haga un novato, vale, pero cuando ya llevan un ratito y ya sabes... ¡Mierda! ¿A que te están disparando por la espalda a tu propia compañera? No, me he disparado yo mismo Es que te hace como te has disparado tú mismo Sí, es porque... Es que hay gente que está aprovechando que vamos por el boss Para dispararnos, tío ¿Se están quedando campeando? De eso se trata ¿Pero cargarte a tus compañeros? De eso se trata, de que no somos compañeros Casi no vamos a sacar nada en claro A mí ese juego no me va mucho Es distinto Es algo distinto Es a los ratillos ¿Qué dice? No, que no le va a este juego mucho Pero que es un... Que es diferente, jugar algo diferente Además gratis, cabrón No critiquen lo gratis, que lo gratis es lo más bonito del mundo Lo gratis es lo más bonito del mundo Es lo que le... Es lo que le digo yo a este tonto Si quita juego, si no ha meto jugado Vale, me he quedado aquí intentándome cargar el cabullo este El del escopetero, tío El gilipollas escopetero Lo dices porque es gratis Porque él me está entreteniendo un ratillo Como me entretenga un ratillo Yo te digo una cosa También es gratis El Gundam no sé qué Y no me gusta, tío Y es mal Ah, por cierto Por cierto Malas noticias sobre ese juego En agosto cierran Es que esto es malísimo, pisa Que es aburridísimo Está bien Lo que pasa es que... Me ha aburrido, tío Ha bajado... A mí no me ha aburrido Lo que pasa es que sí que es verdad Que para las expectativas que tenía el juego Sobre la marca comercial Gundam Eh... ¿Qué juego? El Gundam es un juego como de meca De... De robón Donde tú tienes que lo usar en vez de con una persona con un robot Vamos, un rollo A mí me ha aburrido bastante Además, el problema es que la mecánica es bastante complicadilla Y después lo que le... Y después me puso el... Es que eres un malo Y no puedes jugar durante tanto tiempo Claro, si tú a cada persona que no sabe jugar La isla Pero es que además no tiene práctica Que es gracioso, tío Te mete en... Te mete en jugar Pero no tiene práctica, tío Venga Venga Hemos... Desfusado la corrupción de gorgos Joder A mí no... La escopeta no sea A este tío le irá muy bien Pero a mí me va como el culo, tío La escopeta Le he probado y no me entusiasma La ca... Y todos esos... Todos esos... Los casaruzos mejores Ya estáis un gilipollas Ya hay un gilipollas Que me he tenido que salir por la espalda Porque los gilipollas a mí me salen por la espalda y por el culo Mira, otro gilipollas por el culo, eh No te digo yo No te digo yo A ver como cojones hago yo algo con esta mierda de escopeta Que esto es una mierda Voy a tener que apuntar yo que hacer, que carajo, vale Ostias La espalda Bueno, la espalda no, la rabatilla Coño, me están disparando por dos lados, tío Ya no... Ya es que ya no me encuentro con uno, tío Ya me encuentro siempre con dos Uno por detrás y otro por delante No sé que suerte tengo A ver Última vida Es que creo que me va a importar trebledo, tío Camper de la vida Si por lo menos me dan una pistola, pisa, esto es una mierda Si lo que pretende es... Por cierto, a ver Coño Y hay un gilipollas que me ha visto quieto Y ya me está reventando Que no me ha matado, ¿no? Ey, ahí, ahí está A ver, es que pistolita cogemos Nos y por in a ver cuándo jugamos después Dice que a ver cuándo jugamos después Que a ver cuándo jugamos después Que a ver cuándo jugamos después, te dice A ti La gente puede volar en este juego, coño Los tres, perdón Sí Los tres, dice Ah, cuando quieras Si me has visto... Si has visto a alguien volar, ese era yo Pero eso que, un turbo... Una adaptación de esa A Overwatch A Overwatch, dice Que quiere jugar con nosotros a Overwatch A ver. Y crees cuando terminamos esta Podemos jugarlo a una canción A mí me da igual No, me da igual Como tu estás en modo Saiyajin últimamente Con over Ah, ufff Es que, tío, es que no es nada más, pisa. Es que estoy súper mosqueado con el tema de las mierdas del algoritmo, tío. Es una cosa que no puedo correr y ni puedo tocar yo, pero me jode mucho, tío. Me jode que siempre me toque mierda y después sea yo el que tenga que... Me cago en todos tus putos muertos, cabrón. Que me has estado matando todo el tiempo por la espalda, hijo de tu madre. A la mierda le mando. Como decía, como era el poeta ese que se creía, poeta que era más vasto que una mujer. Buena, salí. ¿Este eres tú? Sí. Me has matado, me has matado. Joder, otra vez, tío. Nada más que me veo moverme un poquillo y ya están todo el mundo en la hortomía. Oye, coño, a ver, acabo de ver uno. Uno que tiene coronita. Cuidado con el mamón, que me mata. No si por y no y le ha dicho a los que están manejando Overwatch en este momento que están arruinado el juego. Dice que hoy le había dicho yo a los de Overwatch que están arruinando el juego. Y es verdad, tío. Es que... Bueno. Es que están cargando el juego, tío. ¿Sabes una cosa? Ahora mismo a los de Activision Blizzard les está importando un huevo. No, no, les está importando un huevo. Les está importando una mierda. Ahora mismo les está importando más. Vender la empresa que los juegos que tienen. Sí. Yo creo que sí. De hecho, ya han dicho que el CEO de Activision va a ganar 1,9 millones de euros con la venta de Activision Blizzard, el propietario. No sé si será verdad, pero... ¿De qué te sirve coger los verdes si después de esta manera no lo mantienes? Todo, balas por la espalda, tío. A patadas, balas por la espalda. Es el huevo de la balita por la espalda. Otra vez. Cojones, tío. Que no seas pesado. Que me dejes. Que mi culo es mío. Que no es de nadie. Siempre oliéndome el culo, coño. Mierda, tengo al huervos aquí. Ah, me he matado. Joder. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el arma esa de los calambres, tío? Que siempre están utilizando esta gente, tío. La última no. La última la tengo yo hoy y no da calambres. Te pregunto igual. Ahora te lo digo. ¿Qué te llamas? ¿De rayos o algo? No sé. Que de memoria no lo sé. El hipo, ya he puesto una mina y no... Me he imaginado que era una mina, coño. Se llama... Lanza-Bim. ¿Lanza-Bim? Lanza-Bim. Lanza-Bim. Es la última. La última de la derecha. Esta actualización es una mierda. Para, 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 para... Nunca para esto, tío. Corrupción. Eh? Nunca para el Warboss. Hasta que no termine la corrupción, no. Tienen que ser tres. Que el Warboss haga tres corrupciones. Cuando eso, gana. Cojones, tío. Es que el tío dispara corriendo y te mata, tío. Pero es que yo le he visto tirar granadas. Eso quiere decir que tiene granadas, ¿no? Eh... Sí, te dan una granada a nivel... Pero, ¿cómo la tiras? ¿Con la G o algo? Con la E y con la Q. Coño. Mierda. Es bueno el tío. Ya me he dado cuenta que hay uno bueno. El Warboss este es bueno, ¿eh? Coño. Hostia. Que hay una especie de casarro ahí... Que cuando salta encima de ella... He rebotado que no te vea. Ah. Sí, se me había olvidado el cipto. Para saltar de fase en fase. Coño. Tiene un aim muy bueno. El hijo de la gran puta, ¿eh? Tiene un aim buenísimo, tío. El Warboss no sé lo que tendrá. Pero tiene algo. No sé lo que tendrá. 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 ¡Pero esa p***o! ¡Sin útil! Sabía yo que había un capullo aquí Ahí, ahí, hay un casadito esto verde Ahora sí Joder, fue un poquillo lejos Me parece que... Estamos desactivando No me dispares aquí, inútil La corrupción Dos Toma, por imbécil Por haberme vacilado antes Gilipollas ¿Dónde está? Que no lo veo Buena, 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 buena El capullo Buena, 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 buena Estaba en tu flanco izquierdo y no te había dado cuenta Ni siquiera estaba en la espalda Estaba en tu flanco izquierdo Es que no te habría dado cuenta Me han puesto cerca a reparecer por lo visto ¡Joder! ¡No, no, no! Ya me había dado dos pepinazos Antes de que yo te he empezado a disparar Pisa, es normal Lo que faltaba era que después de dos pepinazos Pudiese... O sea Estaba muy mal de vida Coño, aquí hay un par de ellos Que se están enfocando en ellos, tío Mira, han saltado antes Ya, ya, pero estaba matando a dos ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer otra cosa Si suelto a esos dos Me atacan en esos dos O es uno por la espalda O es dos por el otro lado El tercero tampoco está más Quinto No tengo ya Hay uno hijo de la gran puta Que va por detrás mía por narices No sé qué le ha pasado Que se ha enfrascado conmigo, tío Si ahora esta corrupción No es desactivada Y ha ganado Gorgos Estoy disparándolo al tío Pero bueno Es que también Se cruza con los otros Ya he vuelto ¿Qué pasó? ¿Dónde está el tío? No, inútil No Uh, la corrupción ha sido desfusada Y le hemos hecho daño Le hemos hecho bastante daño Venga Decidme hola y decidme adiós Hay un gilipollas Disparándome de ahí arriba Una cosa se escucha doble La voz virtual Sí, ¿no? Pues eso será que Solamente tengo que ponerlo Cuando está fallando Ahora lo corrió Ahora quito Que dice que hoy Se cruza la voz virtual doble Cago en los muertos Un día no funciona Y otro día se cruza doble Esto es para mear Y no se agota, tío Pero es que ha estado fallando Todos estos días Entonces Tuve que poner ese sistema Por narices Si quieres No, no, no pasa nada Salimos, ¿eh? Bueno, a veces sí Y a veces no Ah, dice que a veces sí Y a veces no Que tampoco es una cosa constante Ahora estoy en efecto Joder ¿Cómo ha cambiado la clasificación? Lesen En un segundo Cojones Voy en cuarto No, tú no vas a cuarto ¿Ah, sí? Sí, voy en cuarto Otra vez para atrás Con los muertos Hijo de tu Cago en los muertos Con los de los tíos Y ese juego ¿Lo qué? ¿Qué? Fras me lía con la frase Porque me pone media cinta Cosa Y no reconozco Que es lo que me está diciendo Me deja con Con la media frase ahí Como diciendo Venga, mamón Saca tú y descodifica No soy yo No soy yo es otro Ah, vale, 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 vale Que no estoy mirando Perdón Y este juego ¿Cómo se llamaba? World Boss ¿No? Es gratuito en Steam Lo puedes encontrar en Steam Perdón Que crees grasa Si soy yo, chaval El Steam 90 No, pero es que no estoy mirando Dime tú ¿Cuándo me da tiempo de mirar? Joder ¿Ves? ¿Cuándo me da tiempo de mirar el SAT, tío? Si miro el SAT Me revientan Y es que ese es el problema A ver Vale, yo tengo yo ahí Vale, perfecto Ahora sí Ojo La corrupción Niña, la corrupción A ver, a un gilipollas Que no va para la corrupción Va para matarme a mí El hijo de la gran puta Pedazo cabrón No he podido entrar a los stream Pero ya tengo tiempo Ya pase el año Ahora toca aplicar la UNI ¿Qué es esta mierda este, tío? Nada, que me disparan Los propios compañeros A ver, este atín ¿Cómo cojones va a tener tu...? Nada, que te disparó Los propios compañeros Hijo de la gran puta, tío Que está intentando Uno detener la corrupción Y... Y no hay cojones, tío Y el hueltmelón este Que estaba siempre con la escopeta Es un coñazo Este tío ahí va todo el día jugando, ¿no? Eso que ha sido una suscripción o que ha sido eso, tío Eso que ha sido Que no sé lo que ha sido Ahora te lo digo No, no te preocupes Lo lo miro ¿Qué ha saltado algo? Pero no sé, tío Parece que ha sido un... El bot tuyo de... El bot tuyo de... 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 Que te dice lo de las redes sociales ¿Puede ser? No, no suena ¿No? No le he puesto yo el sonido Ah, pues a lo mejor habrá sido alguna suscripción Pero no lo pone Nada Ahora voy a mirar un momentito Porque es que es juego este Que no para nunca, pisa Vale Aquí pone... Lo último que tengo Es lo de Marcos Que se apuntó Pues no Pero ha saltado algo Realmente ha saltado algo Yo que sé Ha saltado algo Cuando podáis probar el sonido A ver si suena No sé lo que habrá sido, tío Algo que no... Que no sé Que no aparece Espera, voy a... A ver si está bien A ver si está bien Joder, ahora es que tardo un huevo en... Como pato a la naranja Le ha hackeado Vale, se escucha el cine Ahora ya no se ha escuchado Blanc Eh, pero yo no lo he escuchado ¿Eh? Que yo no lo he escuchado Ah Entonces Lo he quitado Pero no lo he escuchado yo Joder Este sí que está Que vamos a perder Ha entrado un montón de gente buena Ahora sí Ahora sí Ahora hemos perdido Qué partida más jodidamente larga, tío Si quieres nos vamos ya Y jugamos con este hombre ¿Eh? Sí, por Dios, sí Joder, me ha salido 500 logros ahora de repente Sí, sí Sí, sí Termina este directo Y ahora Empezamos ¿Por qué no jugar una partidilla o dos con esto? Y me voy a cerrar porque Venga, pues voy a cerrar este... Sí, sí Cerramos este directo Espérate Lo del sonido es que no lo sé Voy a comprobarlo un momentito Yo no he escuchado doble Yo cuando lo he puesto No lo he escuchado doble Sí, pero Prueba de sonido Sí, suena doble, tío Patata dulce con pepenillos Suena doble, suena doble Suena doble Si no queréis nada Antes sí que lo estaba escuchando doble Antes no lo había Pero es que no sé Si es... A ver A ver, voy a poner otro para ver Prueba, sí Patatas bravas con ajoacete Ahora está bien Vale, ahora está bien Ahí tengo que quitar la voz interna Es la que tengo que quitar Vale Bueno, pues voy a desactivarla aquí también Un momentito Ahí Vale, pues entonces cierro este y empezamos el otro, ¿no? ¿Eh? Sí Venga Pues dame un segundito Tenéis aquí Pranko... Se os ha dicho A veces sí, a veces no Ya, pero es que Si le pongo Volvemos pronto Créditos finales No va a zonar ¿Vale? Es que eso no tiene Eso no tienen Las pantallas que hacen zonar Bueno Es que es un casual Lo del tema del bot Es un casual Pero no conmigo Sino que escucha un montón de gente Que se le trabuca un montón de veces No, pero que no es Estril en LMA Sino que hay un montón de que los bots siempre están dando por curos Y no es uno o otro, ¿eh? Bueno, pues... Es más, yo puse uno que era ponerlo en el ordenador Y fallaba también de vez en cuando Bueno, pues... Ahora en un... Es el tiempo de escribir el nombre de... De... No El tiempo de escribir el nombre de... De Overwatch Y ya nos vemos ahí, ¿vale? Igual te digo, Steve Ahora nos vemos allí Que vamos a tardar un segundito Y aquí tenéis mis redes sociales Y mis canales de vídeo Apuntaros, mamones Buscarme por Levite Como parece ahí Venga, nos vemos ahora Hasta ahora Dí adiós Nos vemos así por ahí